En verdad tu naciste pa' este loco, y te lo ocurre ver como te va El visa la soltó y solo cabrón, la baby lo probó y se enamoró Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti bebé, pero cuando ve Él es todo antes, te quiero este, quiero cuay efectuará el paño Cuando me a omellito, me llenaremos como eres fresco Liona wills, mis unla Bora abuela, dale te enzame Cuando me llame la tarde lejos de que tú me llame Él es como cer electones ¡C Scarifle, Eroli tío!